Llegó al pago un forastero un día que justamente andaba buscando gente pa' tropear el brasilero reconocido cuatrero con más cuenta que un rosario pa' mejor el vecindario de todo el pago sabía que de bandido tenía como socio al comisario y aunque tenía bien ganada su fama de faconero se le negó el forastero a prestarle la alambrada pa' que pasara robada una tropa de vacuno se armó un encuentro toruno de poncho, grito y acero aunque había más tropero no dentro al baile ninguno después de un piquete entero lo salieron a rastrear porque le quería cobrar la muerte del brasilero encontraron del matrero el caballo y el recao que había quedado atrapado de una estancia en un potrero pero Julión un nochero que estaba del otro lado por un compromiso atado sobre la costa de un monte daba a su ping una pronte el indio Froilán Aldao para el caso había invitado a los hermanos Contreras pa' que ayudarlo viñera con el reloj y el pañuelo donde lo largó de vuelo pa' que no se embraveciera Ni bien cayó la bandera lo paró cerca no más y al tranco volvió pa' atrás pa' que no se embraveciera cayó un hombre a la carrera como llovido del cielo miraron con recelo porque venía en un gateau todito en sudor bañau el medio bozal y en pelo dijo con voz colmovida pisándome los garrones como perros y marrones se me viene una partida y mi segunda guarida está a muy larga distancia es el monte de una estancia cerrado, espiñento y osco un monte que yo conozco de los tiempos de mi infancia no es amigo porco atrero que juyo a la policía fue por defender mi umbría a mi dignidad y mi cuero y ahora solamente espero me ampare la providencia pa' llegar a mi querencia y darle un beso a mi madre después juro donde cuadre venderé cara mi existencia si viene cerca parcero tal vez por ahí lo detienen considerado que viene muy agotado su chaquero le ofrezco a mi parejero para que juya paisano si con su caballo gano amigo la libertad tenga la seguridad que ha de volver a sus manos montó de salto y su viaje prosiguió el matrero aquel mientras lo lejo el tropel se oía del milicaje como una onda salvaje orfateaba la picada quedó al dao con su mirada sobre el matrero perdida pensando cuánto en la vida vale a un hombre una gauchada pasó el tiempo y no tenía ni rastro del parejero menos de aquel matrero que pasó juyendo un día pensaba la policía lo habrá capturado al final hasta que un día el animal que se levantó temprano con un estado soberano lo halló suelto en el corral si fue el matrero que vino pobremente lo trajo por entre montes y atajo inaugurando camino cuenta que Martín Aquino tuvo proceder igual cuando en un duelo campal le dio muerte a un brasilero o aquel último matrero que hubo en la banda oriental Eyes 49 49 49 40